Ok, bueno, vamos a empezar un tema nuevo. Al final de la clase vamos a hablar del examen que se aproxima, entonces vamos a dejarlo para el último. Este tema pues es muy importante que es ya administración de proyectos. Pues para todos los proyectos pues tenemos que tener un control, una designación, control de recursos, de tiempos, de cosas legales, de muchas cosas. Ustedes pues sabrán de todo este tipo de cosas, que se debe manejar un proyecto y hay tantas cosas que ver, que hacer, como optimizarlo. Pues hay varias maestrías que pues que hablan de proyectos y pues en algunos lugares pues son casi que obligadas, ¿verdad? En unos puestos mejor dicho, por lo que, por las funciones que van a desempeñar. Entonces es importantísimo el control de los mismos. Cosas importantes de proyectos, pues mencionar pues que hay software para todo eso. Ustedes pues no los pueden hacer, eso no es ningún problema. Hay unos muy claros, otros de menor costo y así van avanzando conforme ustedes quieran y lo que tengan disponibilidad de pagar la empresa. O pues bien hacerlo, ¿verdad? Que repito, para ustedes pues no hay ningún problema. Lo importante aquí es las cosas que debemos saber respecto a los proyectos. Lo más importante son las penalizaciones, ¿verdad? Ustedes saben que cualquier proyecto del mundo, pues les van a pedir un tiempo. Imaginemos el, los campos universitarios de las diferentes facultades que se construyen en los departamentos o incluso el propio campo central. Pues obviamente tiene una planificación, tiene un tiempo de entrega y les van a exigir ese tiempo de entrega, ya sea un puente, una carretera o un centro comercial, lo que sea. Son críticos los tiempos de entrega y son penalizados también los atrasos. Por eso es que se hace tan importante, imagínense, con mil actividades que hacer para entregar un edificio nuevo, pues tienen que tener control de esto. Para eso vamos a usar estos métodos de administración de proyectos que son importantísimos. Repito, por ejemplo, el centro comercial, yo vi cómo construyeron uno en 10 meses. Entonces, pues obviamente casi siempre los centros comerciales los planifican para que sean terminados en octubre, noviembre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la temporada alta de fin de año, pues las ventas, la navidad y todo esto, pues genera mucha actividad económica. Casi siempre están pidiendo que se entreguen el 1 de diciembre, el 2 de diciembre, fechas cercanas a fin de año para poder vender y aprovechar, pues la inversión, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una mala planificación y resulta que me atraso un mes en la entrega? Pues por día hay una multa, va a decir, la multa es diaria, por cada 24 horas que hay una atrasa, pues voy a tener que pagar una multa grande, no es una multa pequeña. Por lo general se maneja el 2 por millar, ¿verdad? Imagínense, hablamos de unos 60 millones, pues, ¿qué dijera yo? Tal vez son unos 30 mil que salen diarios que van a tener que pagar de multa por atraso. ¿Por qué? Porque imaginemos el caso del centro comercial, y se pusieron a entregar el 1 de diciembre. Ya el 1 de diciembre ya están rentados los locales, los clientes ya tienen que vender, y si no entregan, pues ellos no venden, y también atrasan sus ventas. Ellos tienen un compromiso con los arreglatorios de los locales, y todo es una cadena, todo el mundo pierde. Entonces es importantísimo entregar el proyecto cuando está establecido. Si se atrasa un mes, pues obviamente tenemos que pagar una multa por día de atraso, que no es una multa pequeña. Imaginemos una carretera, una carretera más o menos cuesta un millón y medio por kilómetro. Imaginemos 120 kilómetros, pues al final es un proyecto que no se ha entregado, y son cantidades exuberantes lo que tenemos que pagar. Igual en un puente, cualquier escuela, cualquier cosa que tengamos que entregar. Entonces por eso tenemos que tener control de las actividades. Hay miles de actividades. Vamos a ver qué tipo de actividades son, a cuáles debemos de ponerle más cuidado, porque son actividades críticas, por eso es el nombre del proyecto. Y vamos a ver el primer proyecto, perdón, el primer método. Vamos a ver dos métodos, que son los más usados actualmente en el mundo. Este es el primero, que se llama CPM, Método de Ruta Crítica. Es el primero que vamos a ver. Tienen sus, cada uno tiene como todos sus ventajas, sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el método. Ok, entonces, el método de la ruta crítica, CPM, vamos a ver de qué se trata. Por favor, aquí vamos a empezar a decirle a las... Marco Antonio, para ellos, por favor, puede leer la diapositiva. Sí, ya está. Buen día, ingeniero. Buen día, adelante. Que es, el método de la ruta crítica, CPM, es un algoritmo basado en la teoría de redes diseñado para facilitar la planificación de proyectos. El resultado final de CPM será un cronograma para el proyecto, en el cual se podrá conocer la duración total del mismo y la clasificación de las actividades según su criticidad. Excelente, aquí estamos en resumen de lo que es el CPM, ¿verdad? CPM es por sus siglas en inglés, Critical Path Method, ¿verdad? Inglés, Critical Path Method es un método de ruta crítica. Aquí dice, pues, que es un cronograma, es importante la planificación de actividades donde se clasifica el tipo de actividad. Hay actividades críticas que no se pueden atrasar, hay actividades no críticas que sí se podrían atrasar y también nos sirve para calcular el tiempo de duración del proyecto. Eso es lo más importante. El tema uno es el tiempo. ¿Cuántos días me van a tardar? 580 días o meses o semanas, como lo quieran medir, pero tenemos que, si los contratos están establecidos, los tiempos, las multas diarias, entonces, y eso ya se sabe cuántos días va a tardar y necesita un buen planificador para decir, bueno, este proyecto va a tardar 10 meses y medio o 28 semanas, no sé, es para eso realmente, para determinar este tipo de cosas, ¿verdad? Erick Santizo, por favor. Está Erick Santizo, Erick Guerra, Pablo Yotán, me faltan varios todavía, José Antonio Tubac, Walter Roberto, pues ya se me fueron todos de fiesta, no me avisaron. Cristian, José, José. Ingeniero, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Pablo. Adelante, Pablo. ¿Desde qué es, verdad? Sí, veamos los tiempos, ¿no? El algoritmo CPM se desarrolla mediante intervalos determinísticos, lo cual diferencia del método PERT, que supone tiempos probabilísticos. ¿Cuándo se utiliza? Es utilizado cuando no hay restricciones de recursos y se desea estimar el tiempo aproximado de la duración del proyecto. Gracias. El método PERT es otro que vamos a ver a continuación. Dice que este es un intervalo determinístico, o sea, alguien, el diseñador, pues, estima los tiempos, no tiene un método más específico, más exacto, mejor dicho, para calcular los tiempos de una actividad. Lo hace con la experiencia propia y con la vida de su gente. Si es un edificio, pues, habla con el maestro de obras, se reúnen, estiman tiempos, y, pues, esto es como que calculado así, no es tan exacto, ¿verdad? Y, entonces, él lo va el tiempo a calcular conforme a su experiencia. No es algo exacto, pero funciona mucho. Dice también que cuando no hay recursos, o sea, que tienen dinero para hacer las cosas y podrían atrasarse, o tal vez los, perdón, los contratos no son tan severos, se utiliza este método. Y lo positivo, pues, como siempre, es calcular la duración del tiempo del proyecto. ¿Cristian José? ¿Adelante? Sí, sí, adelante. Dele, Walter, adelante. Así es. Entonces, si ustedes les quiero contar, en ninguna empresa había tenido que usar esto, en una sí me lo pidieron, y de hecho, se usa para cosas no tan grandes, proyectitos sencillos, incluso proyectos personales que ustedes tengan, es increíble la aplicación, y la manera que, de verdad, sí funciona. Lo tuve que hacer un par de veces con cosas bien sencillas, cosas que tomaba un par de semanas, pero es increíble cómo esto lo obliga a uno a darle seguimiento, a ver qué falta, hacer los movimientos necesarios para que todo vaya caminando como una maquinaria bien engrasada, en un solo ganaje, se trabe, porque entonces ya se paró la máquina. Lo pueden usar en cualquier cosa, ¿verdad? Eso es bien, y ustedes, como generan este tema, es mucho más es cierto que ustedes saben, es probablemente que la verdad que no tiene nada difícil para ustedes, sé que han hecho cosas mucho más difíciles hablando de programación, pero esto sí funciona, yo lo pude ver, y no con cosas grandes, entonces, con cosas pequeñas, sencillas, es bien manejable, es bien exacto, entonces no digamos lo que puede hacer con un proyecto más grande, ¿verdad? ¿Cristian José? Por favor. Buen día, ingeniero. Buen día, ¿todavía? Conceptos importantes, actividad. Si un proyecto es un conjunto de tareas las cuales pretenden alcanzar un objetivo, entonces cada una de esas tareas constituyen una actividad por ejemplo, en un proyecto de fabricación de una silla de madera, existen varias actividades como cortar la madera, secar la madera, lijar la madera, etcétera. Ok, gracias. Este es un ejemplo tan sencillo pero bien gráfico para entender esto, hay actividades, vamos a diferenciar el tipo de actividades, las críticas y las no críticas. Digamos que nuestro proyecto es una silla de madera, es un, tal vez en una fábrica grande van a ser mil sillas de madera, imagínense el proyecto es grande. Pero por ejemplo, hay actividades, por ejemplo estas que están aquí, cortar la madera, secar la madera, lijar la madera, las tres tienen que, tienen algo en común, necesitan la madera primero para poder hacer estas tres actividades, es decir, una actividad crítica sería pues conseguir la madera, para que el proveedor les lleve la madera, el punto y empiecen a trabajar. Si la madera, obviamente el muchacho que corta la madera va a estar en su máquina esperando que se la lleve y sin hacer nada. El que la tiene que secar también va a estar esperando la madera porque no puede hacer nada y el que la tiene que lijar también, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo mi proyecto se va a atrasar porque se atrasó una actividad crítica que es la entrega de la madera o la recepción de la madera. Esa actividad, de esa dependen varias, es una actividad crítica porque no pueden empezar las otras tres si yo no tengo la madera. A esas hay que ponerles mucha atención, esas no pueden atrasarse porque si se atrasa un día en mi cronograma, digamos que son 10 días para entregar esta silla, si la madera se atrasa un día, yo ya me di todas mis actividades posteriores, ya vi que sumando todas las actividades, bueno, miren la silla, se la entrego en 10 días. ¿Qué pasa si el muchacho o la persona que me vende la madera se atrasó un día? Mi proyecto ya se atrasó un día, ¿verdad? Es una actividad crítica porque se atrasó un día y eso me atrasa todo el proyecto. Esa es la importancia de las actividades críticas, ¿verdad? Y un día que se atrase esa actividad atrasa la entrega al proyecto. Ya sé yo que tengo que pagar una multa un día y si se atrasa tres días la entrega de la madera, pues ya le tengo que decirle, mire a la persona que le voy a entregar, mire, le voy a entregar tres días tarde y ya sé que tengo que pagar. ¿Por qué? Porque la actividad crítica de la madera es esa, esa es la actividad crítica. Las demás se pueden atrasar, ¿sí? Algunas actividades que son simultáneas que se pueden atrasar porque no me atrasan en el proyecto. O sea, se atrasa la actividad en sí o no puede atrasar varias, pero no afecta la ruta crítica que es la que vamos a ver, que es para entregar el proyecto en el día 20. Entonces, las actividades críticas si se atrasa un día, me atrasa el proyecto. No digamos si se atrasa una semana, ya entregué tarde el proyecto en una semana y tengo que desembolsar dinero para poder pagar. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Cuáles actividades son las que no pueden atrasarse? Y hay modos de medirlas, hay tiempos y lo vamos a hacer matemáticamente para saber cuáles son y a cuáles debemos de ponerles más atención. Ahora sí, Christian, creo que Christian no me habla. ¿Está por ahí Christian? Sí, ingeniero. Adelante, leemos, por favor. Conceptos importantes, redes del proyecto. Una red del proyecto constituye una representación gráfica de todas las actividades y sus respectivas relaciones dentro de un proyecto en particular. Gracias, Christian. Así van a ser las redes que vamos a dibujar. Vamos a dibujar y vamos a calcular tiempos importantes para la entrega de los proyectos. Así luce, ¿verdad? Cada actividad es una red que va amarrada. Una me dice cuál necesito para empezar otras tres actividades. Por ejemplo, para construir una, empezar a construir una casa, pues necesito arena y cemento, ¿verdad? Que hago unas actividades, si no las tengo, pues puedo tener la arena, pues no tengo el cemento, no puedo empezar. Entonces, son actividades críticas que me definen el fin de estas actividades, es decir, tener ya mi putito de arena de cemento y pedir en ahí, significa que hasta ahí puedo empezar la actividad siguiente que es preparar la mezcla. Después voy a hacer el muro, obviamente ya para, si mi actividad es pintar la pared, pues tengo que tener la pared repellada y seca, ¿verdad? No puedo repell, no puedo pintar una pared húmeda. Todas las actividades las vamos a marcar aquí en el diarano, ¿cuáles necesito para que la siguiente pueda avanzar? El tiempo de finalización de la primera es el inicio de la segunda y así vamos avanzando de una forma ordenada para saber qué nos falta y dónde debemos hacer la presión. entonces así van a lucir las redes. Vamos con los conceptos importantes. Aquí empezamos con la parte importante. Cuatro tiempos vamos a trabajar en cada una de las actividades para poder controlar nuestro proyecto y ver qué ajustes puede hacer. Tenemos cuatro diferentes tiempos, son los que están en pantalla. Uno es el tiempo de inicio más cercano que le vamos a llamar IC, significa inicio más cercano. Cada actividad puede tener un inicio bueno, lo más temprano que puedo empezar es esto y lo más tarde es esto para no atrasar la siguiente actividad. Tenemos una holgura, se llama eso. Podemos decir, mire, no le entrego hoy pero le entrego mañana. Entonces, está calculado para que el proyecto no se atrase. El otro tiempo es el inicio más lejano. Como decía, el inicio más temprano es el inicio más lejano. Usted me dice, mire, ingeniero, lo más temprano que le puedo enviar el archivo es a las ocho. ¿Sí? Ese sería el inicio más cercano recibir esa tarea. ¿Por qué? Porque la tengo que yo trabajar en ella, tengo que revisar, corregir. O ustedes, por ejemplo, cuando hacen un trabajo en grupo y les dicen a sus compañeros, mirá, lo más tarde que me lo puedes enviar es a las ocho de la noche. ¿Sí? Porque ahí yo ya puedo empezar. Y lo más lejano a las nueve. Ustedes le dan una hora. Mirá, a las ocho lo más temprano y a las nueve lo más lejano, lo más tarde para que yo pueda empezar porque no sé si me va a atrasar la siguiente actividad. Igual es esto, ¿verdad? Entonces, tenemos tiempo de inicio más cercano, ¿sí? Y C, tiempo de inicio más lejano, I, L, y hay también un término de finalización, un tiempo de finalización o término, le llamamos aquí, que es tiempo de terminación más cercano que es T, C, y el tiempo de término más lejano que es T, L. Igual, yo le digo a ustedes, miren, lo más temprano que les puedo subir la nota es a las siete de la noche y lo más tarde a las ocho. Entonces, le estoy dando dos tiempos. El tiempo más cercano de finalización de mi tarea, ¿sí? Y el tiempo más lejano. ¿Para qué? Para que la siguiente tarea la pueda hacer alguien más. Son cuatro tiempos los que vamos a manejar. Esto vamos a ver cómo, no es complicado calcularlo, pero lo vamos a ver mucho más claro en el ejemplo. Yandy Lima, por favor, me lee la diapositiva. ¿Dónde está Yandy? Vamos a ver. Priscila Alejandra, por favor, me acaba de entrar corriendo por ahí. Bueno. Buen día, ¿me puede leer la diapositiva? Claro. Conceptos importantes o holgura, H. Se define como la diferencia que existe entre el inicio más lejano y el inicio más cercano. Representa el tiempo que puede atrasarse una actividad sin que perjudique el inicio de las otras tareas. Hasta ahí está bien. Gracias, Mishel. Lo que les hablaba, ¿verdad? Aquí están los inicios más cercano y más lejano y esto tiene que ver con la holgura H, que así la vamos a imaginar. Y dice que es lo que yo me puedo atrasar para no atrasar la siguiente tarea. Es holgura, es un tiempo que tengo, así como ahorita que doy 15 minutos, pero que algunos entran 25 minutos, ¿verdad? Yo les doy lo más que puedo esperar lo hace tanto. Es una holgura para empezar la clase. Se pueden atrasar sin que atrasemos todo, pero esta holgura es eso, mide que vale el inicio más lejano con el inicio más cercano. Es decir, me puedo atrasar una hora sin atrasar al compañero, ¿sí? Porque de repente la tarea de él es de dos horas y la mía es de una. Entonces, como la de él es dos horas, pueden pasar dos horas desde que empezó a correr el tiempo y yo me puedo atrasar una, todavía termino por una hora y no lo atraso a él, ¿verdad? Es una holgura que tiene cada actividad y eso es lo que vamos a medir aquí para no atrasar la actividad siguiente, que eso es lo importante, ¿verdad? Gerber Pérez, por favor. Sí, ingeniero. Adelante. Conceptos importantes, ruta crítica, son todas las actividades cuya holgura es cero, es decir, representa el conjunto de actividades críticas del proyecto, las cuales al sufrir atrasos en su realización postergarán la duración total del proyecto. Ok, gracias. Lo que habíamos hablado, ¿verdad? Las actividades críticas de un proyecto no se pueden atrasar ni un segundo. Si se atrasa un segundo, ya me atraso un segundo en el tiempo final de entrega, es decir, si eran 20 días y si se atrasa un día, ya el proyecto lo tengo 21 días, ya sé que tengo que tener mi dinero en la bolsa para pagar la multa que a veces es bastante alta por día, ¿verdad? Las actividades no críticas, esas me puedo dar el ojo a atrasarme porque no me van a atrasar el proyecto. Porque me atrasé tres días en la actividad de hacer el pozo de agua del terreno, por ejemplo, eso no me va a atrasar la entrega final porque no está amarrada a otras actividades. En cambio, obviamente, la construcción de edificios, pues, ya donde se las paredes y no tengo el edificio hecho, no le puedo poner techo, no lo puedo pintar y no puedo poner ventanas, puertas, de esa actividad dependen una rama más, entonces, sí voy a atrasar las otras actividades y me atrasa el proyecto. Es decir, por eso es que la augura aquí debe ser cero en cada actividad. O sea, no me puedo atrasar nada. ¿Por qué? Porque ya vamos a determinar la ruta crítica, ya determina, digo, bueno, esas actividades sí o sí se enteran ese día, pues, no, ya entregué tarde el proyecto y tengo que pagar una multa. Otras actividades que no son críticas, sí se pueden atrasar sin que esto afecte el proyecto. Esto lo vamos a ver ya más detenidamente en el ejemplo. Ok, aquí vamos a ver las reglas para dibujar una red. La verdad es importantísimo dibujar la red. La mayor parte de problemas que tengamos para no resolver bien nuestra red o no calcular bien el tiempo es el dibujo de la red. Muchos aquí es donde se confunden y es donde hay que tratar de hacerlo bien. Esto es una prueba y error, no sale la primera, hay que tener papel y lápiz, borrar, regresar para que esto me cuadra. Hay formas de ir viendo cómo vamos bien sin que nos afecte, o sea, podemos regresar y revisar, hay como que parámetros para saber si vamos bien, pero es importante dibujar bien la red. Si no la dibujamos bien todo va a estar mal, los tiempos, todo va a estar mal. Tiene que ser la red de lo más importante el dibujo, ahí es donde no me tengo que confundir. Vamos a empezar con la regla. Número uno, pues, cada actividad está representada por un nodo de inicio, ese es el nodo de inicio, el número uno y un nodo de final, dos, es decir, la actividad A, cualquiera que sea, puede ser pintura de mesas, pintura de sillas, no sé, eso va a estar definido, pues, eso va aquí, el nombre de la actividad o el número, por lo general manejamos letras o números y los nodos por lo general se manejan números, y las actividades letras, entonces aquí hay una actividad, la actividad A, va del nodo uno, del inicio al nodo final, esa es una de las reglas, a veces se confunden aquí con la numeración y entonces ya se crea un poquito de confusión, vamos a verlas, cómo dibujar la red, entonces repito, aquí está la actividad y tiene dos nodos, uno inicio y uno de finalización, vamos con la regla número 12, dice, las actividades simultáneas utilizan actividades ficticias para representar, representadas por líneas punteadas que no consumen ni tiempo ni recursos, esta es básica, ahora hay que saber cuándo dibujar estas actividades ficticias que no consumen ni tiempo ni recursos para poder cazar nuestras actividades y poder continuar, esto lo vamos a ver detalladamente más adelante, pero estos son los conceptos para que, no tengan duda, pues regresen aquí, este es un diagrama XY, verdad, aquí está mi actividad A, mi actividad B y mi actividad C, resulta que la actividad C que está aquí, que va de 2 a 4, eso no importa, verdad, que el nodo vaya de 2 a 4, no importa, solo cumplimos con la regla que esta actividad C tiene un nodo de inicio y un nodo de finalización, la numeración no importa porque eso vamos a ir numerándola como lo vayamos dibujando, eso no tiene importancia, lo que sí tiene importancia es que por ejemplo, ahorita no conozco, me van, por lo general voy a ver una lista de actividades, verdad, la actividad E está al tiempo y entonces ahí voy a ir dibujando mi diagrama, aquí lo que representa la actividad C es lo siguiente, la actividad C, para que yo pueda empezar la actividad C, que parte de aquí, yo necesito que esté terminada la actividad A y B, que puede ser tener mi arena y mi piedrín, para eso no puedo hacer la mezcla, la actividad C sería hacer la mezcla, no puedo si falta una de esas dos, entonces tengo que esperar a que el último esté, pero significa que, que aquí en la actividad dos y tres, pues yo voy a tener que unir estas dos actividades con una línea ficticia que está aquí marcada en rojo y en una forma así punteada, lo puedo hacer, puedo unir estas dos actividades, significa que la tres, la actividad tres como que se va a desplazar junto con la dos al mismo punto, para indicarle a C, bueno C, usted ya puede empezar, ya estoy aquí, los dos estamos presentes, la arena y el cimento están aquí, y ya puedo empezar la C para hacer la mezcla, y puedo hacer esto, a veces el diagrama no nos permite que estén, es la única forma que se pueden unir las actividades, esto repito, no consume ni tiempo ni recursos, entonces lo puedo hacer fácilmente, solo para indicar que ya la actividad A y B, ya están aquí en el nodo y que ya puede empezar la C, alguna duda en esta parte. si quieren lo vamos a ver más detallado en el ejemplo, ahí se logra, ya con actividades reales se logra ver cuándo puedo hacer esto y cuándo no, pero ese es el concepto de una actividad ficticia, que puedo unirlo no solo para decir, mire, ya están todos los requisitos aquí para que se pueda, la actividad se pueda empezar. Quiero ver aquí, esta es otra forma de dibujar el diagrama, nosotros nos vamos a quedar con esta, prefiero con esta, con esta se me hacen muchas bolas, colocando dentro de los nodos las letras que significan las actividades, este se crea un poquito confusión, yo me quedo con este y este es el que vamos a usar, donde los nodos les ponemos números y de las actividades les ponemos las letras aquí, ese es el más sencillo realmente para eso. Vamos a empezar con los ejemplos, elabaremos el diagrama del siguiente proyecto, les dan a ustedes, esto es lo que les van a dar siempre, lo tienen del ingeniero, del administrador de la empresa o lo que quieran hacer, esto puede ser un programa de software también, cualquier cosa puede ser, les dan las actividades, la lista de actividades que hay que hacer, qué actividad predecesora necesitas actividad diseminada, para esa actividad pues tiene que estar el cimiento, el agua y la arena, esas tres tienen que estar para que puedan empezar la actividad siguiente, eso lo plasman de esta forma, las actividades, la actividad predecesora y el tiempo que tarda cada actividad, esos son los que tienen que tener ustedes para elaborar la red, ¿cómo se lee esto? La actividad A no tiene ninguna actividad que tengan que ser predecesora, o sea, que tengan que estar terminadas antes, porque es la primera, entonces no tiene predecesora y su tiempo es de tres horas, la actividad B necesita la actividad, la predecesora de B es A, es decir, B necesita que A esté terminada para poder empezar y cuánto se va a tardar cuando pueda empezar una hora, la actividad C también necesita la actividad A para poder empezar, si es predecesora y se tarda pues la actividad C dos horas, la actividad D también necesita, vean aquí lo que les decía, hay una actividad que marca tres o cuatro actividades, si no, no pueden empezar y aquí se refleja en la tabla, la actividad D pues necesita también que la actividad esté terminada y se tarda dos horas y la actividad E todavía aún peor, la actividad E necesita que estén terminadas las actividades B, C y D para poder empezar, es una cadenita, ¿verdad? ¿Sí? Así se lee la actividad E y mis actividades predecesoras de la actividad son estas tres, es decir, tienen que estar las tres para que yo pueda empezar y cuánto me voy a dar pues cuatro horas, ¿sí? Esa es la forma en que se presentan los datos, alguna duda como esto. Ahorita lo vamos a ver gráficamente, ahí se va a observar bien. ¿Estamos? Todo claro, ingeniero. Ok. Vamos a hacer la red entonces, vamos a empezar con unas pequeñitas para que no se me marren, esto es, puede ser una lista inmensa, pues, les repito, por eso que ya hay software para eso, pero este es el meollo del asunto, esto es lo que ustedes deben saber qué datos van a meter porque a veces la máquina, a veces, yo sé que a ustedes le pueden poner inteligencia artificial o cualquier cosa, pero siempre hay un punto donde la parte humana tiene que hacer un análisis y meter datos, si ustedes meten datos malos a un software les va a arrojar datos malos, es decir, aquí hay que aprender bien de dónde viene todo esto para como tengamos que analizar algo. Aquí está el ejemplo que vimos anteriormente en la tabla, entonces, así sería mi diagrama de esta pequeña tabla, la actividad A, ¿sí? Empieza en el nodo 1 y termina en el nodo 2, recuerden que cada actividad tiene un nodo de inicio y un nodo de finalización, la actividad A no necesita ninguna actividad predecesora por eso que no tiene nada aquí atrás, ahí empieza, ahí es el tiempo cero por decirlo así y mi tiempo es de 3 horas, estamos bien, vamos con la actividad B, vean la actividad B necesita que la actividad A esté terminada, ¿sí? Entonces, A finalizó aquí, en ese tiempo exacto que A terminó empieza B, es decir, terminada en una hora, ahí en ese segundo empieza la actividad B, porque ya terminó, ya tiene en su balco de trabajo lo que tiene que coser o pegar, no sé si ropa, y ahí empieza, cuando terminó A, empieza el tiempo de B, empieza a hacer su actividad, necesita B, necesita que esté terminada, ya estamos, aquí ya llegó A, ya lo hizo, y empiezo B, ¿sí? Mi buen B, mi nodo 2 a mi nodo 3, me tardo una hora. Vamos con mi actividad C, también necesita que A esté terminada, ¿verdad? Entonces, lo voy a dibujar aquí, ¿sí? El nodo 2 al nodo 4. Los nodos se ponen de último, ahorita vamos a ver cómo se hace, los nodos no los voy numerando ahorita, primero dibujo mi red y después yo lo voy numerando como lo quiera, ¿verdad? Aquí pues la red ya está terminada. C, repito, necesita A, aquí está, ya llegó a este punto, ya le llevaron su pieza de ropa al banco EC para que él pueda pegarle el cuello, no sé cuál es la actividad que le toca, y ya puede empezar porque A ya terminó y pues se va hacia su nodo, empieza aquí, termina aquí y se tardó dos horas para hacerlo. Bueno, sigamos con D. D también necesita que A esté terminado, ¿verdad? ¿Sí? Lo estoy dibujando aquí. Miren, de aquí parten tres actividades y aquí lo puedo ver en la tabla, ¿verdad? D también necesita que esté terminada y empieza su trabajo, ¿sí? Y se tardan dos horas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se imagina que es una pieza de ropa, ¿verdad? Se imagina tal vez el cuerpo de una camiseta, que es la parte del cuerpo sin mangas, sin cuello, sin nada, y pues esta actividad es ponerle cuello, esta es ponerle mangas, esta no, botones, no sé. Los tres necesitan que A esté terminado, ¿verdad? Para poder empezar. Si no, yo no puedo poner el cuello, si no está la, si no está el cuerpo de la playa. No lo puedo coser porque no hay. Entonces, así son estas actividades. Necesitan las tres, los tres operadores necesitan que A, pues le lleve su, su pieza aquí para que él pueda trabajar en su área de trabajo. Entonces, no pueden empezar si no está terminada y eso está plasmado aquí en la tabla, ¿sí? Y pues tengo esta actividad. Luego, sigamos. Luego dice que la actividad E, esta actividad que va a empezar aquí y termina aquí, necesita que B, C y D estén terminadas, ¿sí? Posiblemente si lo hacemos como, si lo comparamos con la camiseta, puede ser que esta persona va a teñir la playera de un color. Necesita teñirla, pero necesita que esté terminada, que ya tenga mangas, que tenga cuello, que tenga botones, todo, para poderla teñir. Entonces, la actividad teñir necesita que B, C y D estén terminadas, si no, él no puede empezar. Tiene que esperar que las tres estén terminadas. Con uno de los tres que falte, él no puede empezar su actividad, ¿sí? Entonces, ya están las tres aquí, B, C y D, aquí lo explica, ¿sí? B, C y D, llegan al punto 4, al estar terminadas, empieza E y hace su actividad, y le tardan 4 horas. Veamos ahora las líneas rojas punteas, que dijimos que eran actividades ficticias. ¿Por qué hice esto? No hay forma de cerrar, el diagrama no me puede quedar abierto en ningún lado, esta es una red que está cerrada, ¿verdad? Si yo no coloco esto aquí, pues me queda abierto aquí, aquí está cerrada la red, viene para acá y todo tiene una ruta. Me está indicando que 5, el nodo 5 no es la actividad, esta es la finalización de B, pues me voy a dirigir hacia el nodo 4. ¿Por qué? Porque necesita E que todos ya estén aquí, para poder empezar. Igual con la actividad B, que termina en el nodo 3. Ya terminé, pues me uno aquí, esta línea ficticia, y como que estoy diciéndolo, vamos para el punto Rumión 4, porque ahí E va a empezar. Y esto es ficticio, porque mentalmente yo sé que ya terminaron, pero en el diagrama lo tengo que poner así. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante cómo trazar la ruta crítica, y no puede haber nada abierto, tiene que estar cerrada la red, esa es una de las reglas. Entonces yo trazo mis actividades ficticias para acá, no consume ni tiempo ni recursos, simplemente por eso se ponen en rojo, son ficticias, para decirle a él, mira, aquí estoy, aquí estoy mi actividad E, las tres ya están centralizadas aquí, y lo hago a través de estas líneas. Entonces ya estoy indicando gráficamente que ya todo está listo aquí, para que pueda empezar E. preguntas. ¿Está todo claro? Ingeniero, solo puede haber una línea por cada actividad, ¿verdad? Una línea, así es. Digamos, esta actividad solo puede tener una línea y dos nodos, esas son de las reglas básicas. Si violo esa regla, ya voy mal, ¿verdad? Cada actividad, por ejemplo, la actividad solo puede tener una línea y dos nodos, ¿sí? Aquí miren, aquí hay dos nodos B, C tiene esos dos nodos, D sus nodos, E sus dos nodos, ¿sí? Entonces, aquí centralizamos esta parte. ¿Alguien más? Sigamos, vamos a ver más, van a ir saliendo más dudas a medida que vemos avanzar. Ok, vamos a empezar entonces el cálculo de los tiempos. Esto es lo importantísimo. Lo importante es definir mi tiempo de duración del proyecto. Yo le digo al inversionista, mire, en 70 días se pasa un proyecto y punto, tengo que cumplir. Y si me confundo en el cálculo, pues, yo la regué y tengo que ver qué hago, porque tengo que revisar bien esto antes de entregar el proyecto. Recuérdense, algunos proyectos, se los califican, ¿verdad? El tiempo de realización, la garantía, la calidad, y muchas cosas, pero un aspecto importante es el tiempo de entrega. Se califican, a veces se gana una licitación por el tiempo de entrega de una carretera. Viene gente de Japón, de China, de todos lados, a participar en un proceso de licitación, de que saca a oposición el gobierno de Guatemala, y resulta que son 120 kilómetros, es una millonada. A veces los ganan por el tiempo de entrega. Quien ofrezca el tiempo de entrega más corto, ese gana, ¿verdad? Tiene punteos. ¿Por qué? Porque tal vez los precios están iguales, o el punteo no les da. Y califica que quien tenga más puntos, gana el contrato. A veces solo por esto, por el tiempo de entrega, gana. ¿Y qué pasa si yo ofrezco un tiempo de entrega? No calcule bien esto, porque no lo hice bien. Ofrezco 10 meses, y resulta que me confundí, y eran 12. Pues voy a tener que pagar multa. Pues tengo que hacerlo bien, porque esto está por escrito, hay un contrato adquirido, que no puedo hacer esto mal. Es importante calcularlo bien, ¿verdad? Vamos a empezar con los cuatro tiempos. Aquí se muestra la disposición de los cuatro tiempos de cada actividad. Fíjense, cada actividad va a tener cuatro tiempos, ¿sí? Y los vamos a definir aquí, en un cuadrante. Aquí está el tiempo de inicio más cercano, en la parte de arriba del cuadrante, ¿sí? Aquí, mis prescripciones tienen flechas, tienen colores, eso habla por sí solo, ¿verdad? Tienen que saber entender qué les estoy tratando de decir para ayudarlos. La parte de aquí arriba, ¿sí? Veamos estos dos cuadrantes, es el inicio más cercano y la finalización más cercana, ¿sí? Aquí les puse una flecha de izquierda a derecha, van a ver cuando empecemos ya a calcular los tiempos, lo vamos a calcular en esta, en esta dirección se van a calcular esos tiempos, la parte de arriba. La parte de arriba de los tiempos, de ese cuadrante, se va a calcular de izquierda a derecha, por eso les puse esa flecha y la parte de abajo de los tiempos de este cuadrante que son el inicio más lejano de esa actividad y el tiempo de terminación más lejano están en la parte de abajo, eso se van a calcular de derecha a izquierda. Vamos a verlo en el llegar, ¿sí? Aquí está solo para que saben ya. Estos son los cuatro tiempos que vamos a manejar, inicio más cercano, término más cercano, inicio más lejano y término más lejano. Son cuatro tiempos por cada actividad. Bueno, entonces vamos a ver ya cómo los calculamos. Aquí no hay nada, de verdad no hay nada difícil, jóvenes, la parte difícil es dibujar la red, tenerla bien hecha, lo demás se va en bajada, pero el diagrama, solo les quiero mencionar aquí. Este diagrama, no crean que me salió la primera, ahora aquí, esto es prueba y error, aquí tengo que acomodar los nodos, ver dónde me queda más estético, para que yo mismo pueda entender. Esto es prueba y error, aquí hay que hacer hasta tres, cuatro veces para que les quede aquí, porque de repente no van a estar cruzando líneas y les va a quedar, estéticamente no también, pero les quiero decir que no se preocupen por eso, aquí hay que gastar papel y lápiz, hay que hacerlo varias veces, para que les cuadren y esto es producto que se hizo varias veces, no crean que a la primera me salió, ¿verdad? Esto... Me dio una consulta. Dígame. Por ejemplo, usted como sacó la línea del nodo 4, al nodo 6, pudimos hacerlo también en orden, en sacarlo del nodo 5 al nodo 6. ¿Del nodo 5 al nodo 6? No, porque... Ahí teóricamente lo hizo porque pues el requisito es BCID, cualquiera de las anteriores, ¿no? No, no es de las anteriores, las tres. Sí, bueno, sí, las tres. Sí. Entonces, lo que yo entiendo es que no se puede seguir desde, por ejemplo, el de 5 a 6. Sí se puede, pero yo... Perdón que le interrumpa, sí se puede, pero yo tengo que estar seguro que estas líneas llegan a 5, al nodo 5. Si estas líneas llegan al nodo 5, es decir, ya 3 BCID están centralizadas, 5 yo puedo salir para acá. Sí. O puedo salir de 3 también, pero tendría que llevar... Esta línea de 5 la tendría que llevar a 3 y no puedo trazar líneas oscuras, era solo líneas rectas. Podría movilizar los nodos para que esto quede, pero puede ser así. Yo puedo llevar la actividad 4 y 5, la puedo llevar con una línea ficticia, la puedo llevar hasta 3. Y de ahí, ya que están las 3 actividades ahí, sí puedo salir para acá o puedo salir aquí. Lo puedo hacer. La forma más estética que yo vi fue esta, ¿verdad? Se mire más bonito, pero lo pueden hacer siempre y cuando las 3 actividades salgan de ese. No, es decir, aquí, pues la 3 la lleve a 4 y la 5 la lleve a 4 y de aquí sale, pero puedo salir de aquí, ¿verdad? Siempre y cuando aquí en 5 estén mis niños ficticios que llegaron ahí las otras 2 actividades o lo puedo hacer de 3. Muy buena pregunta. Gracias, ingeniero. Muy buena pregunta. Repito, esto no va a salir a la primera, a veces hay que dar vuelta para que quede incluso mejor estéticamente y eso es prueba y error. Ahí vamos a ir calculando. Estamos con los tiempos. Ahora vamos a, aquí está la fórmula para calcular los tiempos. El tiempo de término más cercano y el tiempo de inicio más cercano. Término de inicio. Se calcula mediante la siguiente fórmula. Aquí está la fórmula. TC es igual a IC más duración de la actividad y miren, hay una flecha, ¿sí? Hay una flecha hacia la derecha, lo que les decía. Esto se va a ir calculando de la izquierda a la derecha. Vamos a ver el ejemplo cómo se hace, pero aquí está la guía. ¿Qué es TC? TC es el tiempo de término más cercano, ¿sí? Y C es el inicio, el tiempo de inicio más cercano, ¿sí? Estos que incluyen, están en esta fórmula y esta puede ser la duración de la actividad. Ahorita repito, ese es el concepto, pero lo vamos a ver más brevemente. ¿Cuál otro tiempo vamos a tener que recortar? El tiempo de término más lejano y el tiempo de inicio más lejano. Hay tiempos cercanos y lejanos y finalizaciones o términos inicios y lejanos. Eso es lo que vamos a calcular aquí y vamos a ver para qué nos va a servir. Y miren, aquí ya dice, ¿esto le sirve de base? ¿Por qué? Aquí hay una fecha que va del revés, de derecha a izquierda. Ya estoy calculando esta parte de abajo del diagrama que vimos, pero lo vamos a hacer y ahí van a ver todo esto. Aquí está marcado qué es cada cosa, la duración de la actividad y el tiempo de inicio más lejano y el TL el tiempo de inicio más lejano. Esas son simples fórmulas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hacer el ejemplo ya con todo lo que vimos, ¿sí? Determinen la ruta crítica del siguiente proyecto, que es el mismo que teníamos allá, lo vamos a hacer. Aquí está mi tabla de actividades, mis predecesores, y mis tiempos. Todo esto se lo voy a dar yo, eso no es parte del curso de terminar estos tiempos, esto lo hace el administrador, lo hace el ingeniero de la planta, lo hace el gerente del proyecto, él les va a dar todo esto y ustedes ahora tienen que hacer la red, ¿verdad? Empecemos entonces. Veamos aquí la actividad A. Recuerden que ya trazamos el diagrama, ¿verdad? El diagrama que tenemos aquí es el mismo ejemplo, ¿sí? Es este, es esa misma tabla y mi diagrama ya está trazado. Repito, esta es la parte más difícil, esto es donde van a tomarle más tiempo y analicen bien lo que están haciendo, porque el resto es calcular tiempo, si la verdad no tiene nada complicado, pero sí el diagrama nos puede marcar la diferencia en que nos confundamos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, empecemos, pues mi diagrama ya está terminado, sé que está bien hecho, estoy seguro y empiezo a calcular tiempo. Si no estoy seguro del diagrama, mejor reviso, porque no puedo calcular tiempo si mi diagrama no está bien, no voy a cumplir. Iniciemos entonces, la actividad no le aparece nadie en su inicio, o sea, aquí de verdad la actividad no necesita ninguna actividad antes, pregresor, entonces aquí empieza, mi actividad empieza de 1 a 2, ¿sí? Ahora voy a calcular los tiempos, ¿sí? Veamos aquí, su inicio es 0, o sea, aquí el tiempo de esta actividad es la primera actividad, como ahí empieza el proyecto, ahí empieza mi tiempo, 0, mi cronómetro, pues el tiempo de aquí, que aquí les puse para que lo vean recordar, miren, aquí está mi cuadrante con mis cuatro tiempos, y está en la parte de arriba IC, ITC, inicio más cercano dijimos, término más cercano, en la parte de abajo el cuadrante está los tiempos más lejanos, el inicio más lejano, IL, y el término más lejano, aquí están, y no los perdamos de vista porque los vamos a aplicar en cada uno de estos cuadrantes, miren, donde están los cuatro tiempos de cada actividad, veamos el inicio más cercano de la actividad A, es 0, me dice, ¿verdad? Aquí está, 0 porque ahí empieza el proyecto, ok, vamos ahora, calculemos este, vamos a calcular ahorita que hay una flecha hacia la derecha, si recuerdan esa flecha, es de la parte del tiempo inicio más cercano y tiempo más cercano que está en la parte de arriba del cuadrante, ahorita nos vamos a ir en todo el diagrama solo en la parte de arriba, ¿sí? Nos vamos a ir calculando estos dos tiempos, ¿sí? Es la única forma de hacerlo, hay otras más complicadas, yo esta la vi muy fácil, nos vamos a ir calculando estos dos tiempos de aquí, miren, vamos a ir en todas las actividades, vamos a ir arriba, aquí, 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 es la forma más sencilla de hacerlo y van a ver que, cómo se va a complementar esto, entonces vamos a calcular IC y TC de todas las actividades, si no se preocupen por la parte de abajo, empezamos entonces, aquí está IC, ¿sí? Como es la primera actividad, su tiempo es 0, aquí empieza, ahora voy a calcular este 3 que está aquí que es TC, ¿qué dijimos que era TC? ¿Quién me recuerda? este C, término cercano, la fecha del término más cercano, o sea, lo más temprano que yo puedo terminar ese proyecto, recuerden que vamos a manejar dos tiempos, lo más temprano que yo lo pueda pegar es en 6 días y lo más, dejando 7, por ejemplo, entonces vamos a manejar esos tiempos, el término, la fecha del término más cercano es esta que está aquí, es esta que está acá, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? aquí está mi fórmula, dice TC es igual, o sea, el término más cercano que es lo que quiero calcular, es igual a IC, que es el inicio más cercano, más la duración de la actividad, le puse yo DDA, duración de la actividad, veamos si es cierto, aquí tengo TC igual a IC, ¿cuánto es IC? es 0, ¿verdad? aquí está mi IC, más la duración de la actividad que es 3, aquí está el tiempo de duración de la actividad, 3, entonces mi TC es igual a 0 más 3, 3, entonces ya calculé mi TC es igual a 3, lo coloco aquí en rojo, lo estoy colocando en otro color para que no se confundan, dudas, ¿cómo sacamos este primer tiempo? porque los demás son iguales, ¿estamos bien? ¿estamos claros? todo claro, todo claro, esto es lo que van a tener que hacer para todas las actividades, claro, hay unas cosas ahí que vamos a ver que no, son unas pequeñas variantes, sigamos entonces, ya está mi actividad, ya tengo mis dos tiempos IC y TC, vamos a calcular la de B, la de C, la de B y la E, insisto, solo las tiempos de arriba, ahorita no podemos meternos a calcular eso, calculemos entonces el IC, miren, el inicio más cercano de B, ¿sí? ¿cuál será? a ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿cuál será el inicio más cercano de B? el tiempo inicio más cercano de B, ¿cuál será? si me analicemos, ¿sí? ¿perdón? es un número, ¿verdad? es un número, es una actividad ¿perdón? tres ingeniero uno, tres, ¿quién dijo tres? yo ¿por qué? ¿por qué tres? porque traemos el tiempo de A del punto uno al punto dos que es de tres así es entonces se vuelve nuestro nuevo punto de inicio, ¿no? así es, así es, dijimos, aquí hay que analizar, ¿verdad? dijimos que el término de esta actividad me marca el inicio de B, si el TC, vean, este tiempo de tres, si el TC de A aquí está, el tiempo de término más cercano de A es tres, el inicio más cercano de B se convierte en tres porque es el mismo que en las tres horas que se tardó A, ahí voy a empezar yo, ahí es mi punto de inicio, dijimos que cuando, exactamente cuando termina la actividad ahí empieza la siguiente, entonces por eso es que este tres, que es el tiempo de término más cercano de A, este pasa a ser automáticamente el inicio más cercano de B, ¿sí? ¿estamos ahí? ¿la cachamos? ¿alguien no entendió esta parte? Necesito que me hablen Juan, si no yo sigo y después ya no hay quien me pare. Claro, claro. Va, pregunto, ¿cuáles? Vamos a ver acá, aquí está, miren, el, el IC, el IC, de B es tres, ¿sí? Ese IC no lo puedo calcular, no hay fórmula para calcular como calcule este, ¿verdad? Solo mi instinto, mi conocimiento y mi lógica me dice que el término de la, el tiempo de término de A es automáticamente el inicio de A, si este terminó en tres horas, este empieza automáticamente en las tres horas que terminó empieza su actividad porque ya tiene en su puesto trabajo la playera y puede empezar a coser, ¿verdad? Entonces, eso no lo puedo calcular, lo tengo que pasar de una actividad y la otra porque están relacionadas, ¿sí? Entonces, vengo yo y digo, bueno, el término de, el inicio más cercano al tiempo, el inicio más cercano de la actividad B es tres, pero aquí me apareció tres también en esta, este es de la actividad C, y este es de la actividad D, ¿por qué me aparece tres en las tres actividades, jóvenes? Porque es un requisito tener la actividad completada. Así es. Este es el mismo tiempo, lo comparte. Así es, aquí me lo dice la tabla, miren, B, C y D necesitan que A esté terminada, ya terminó en tres y ahí también D puede empezar también a las tres horas que ya terminó y puede empezar y también C, ¿sí? El inicio más cercano de estas es el mismo porque las tres dependen de A. ¿Me cacharon ahí? Alguien que no, por favor pregunte porque no, yo sigo y asumo que no me, me dicen, asumo que está todo bien, pero si no, regresamos, esto es importantísimo. ¿Estamos? Una duda. Dígame. Por ejemplo, la actividad B no tuviera un predecesor, se inicia con su tiempo uno. La actividad, no, si la actividad B no tuviera un predecesor, esa actividad estaría aquí, miren, estaría aquí un nodo aquí adicional y ahí sería como que otra rama. por ejemplo, vamos a ver, buena pregunta. Aquí vamos a ver. Aquí habría, aquí estaría otra actividad, no sé hacia dónde, como es otro caso, iría aquí, aquí habría otro nodo y aquí empezaría, aquí estaría la actividad B. Empezando de nada porque, oh, lo que es mejor, creo que es así la cosa. déjeme ver. Este B estaría aquí más o menos, siempre saldría el nodo 1, solo que iría aquí, ¿verdad? Este sería, digamos, el nodo 3 y esta sería la actividad B. ¿Sí? Como aquí está el nodo 1 y ahí parte el proyecto y como ven, no necesitaría ningún predecesor, saldría también del nodo 1. Prácticamente correría el sexto que está aquí, que sale el 2 y correría el 1 y ahí empezaría B. ¿Por qué? Porque no tendría una actividad predecesor. Puede salir del mismo nodo, no importa, aquí puede salir otra actividad porque las tres no tendrían un predecesor, una actividad previa que esté terminada para poder empezar, entonces, pues, aquí podría salir, si C, por ejemplo, tampoco tuviera una actividad predecesora, puede salir de aquí, ¿verdad? Aquí estaría así. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí es otro diagrama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien manda la tabla, según lo que la tabla nos diga, así vamos a ir dibujando aquí, si B y C no tuviera el predecesor, lo dibujaría aquí, incluso D, si D no tuviera, también D saldría de aquí, ¿verdad? D también podría salir, si no tuviera predecesora, D saldría aquí, ya serían otros nodos, pero las actividades están ahí, y las tres están saliendo del mismo nodo, eso no importa, si miren aquí está, B, C y D salió del nodo 2, eso no importa, y siempre cumplimos que cada actividad tiene un nodo de inicio y un nodo de finalización, vamos a ver más adelante que no puedo tener dos nodos de inicio o dos nodos de finalización, eso no está permitido, ¿verdad? No sé si estamos con esa respuesta. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta, por eso me gustan las preguntas, porque eso no está en la diapositiva, solo me quedo esperando que ustedes exploren qué pasaría así, y puedes hacer el caso, eso es lo muy bueno, ¿verdad? Sigamos entonces, aquí, ¿verdad? Les preguntaba, bueno, aquí este 3, es porque el tiempo de A, ¿sí? Aquí me dice que las 3 B, C y D necesitan que A esté terminada con su tiempo, entonces ese tiempo se lo voy a pasar al tiempo inicio de la siguiente actividad. Entonces, estamos con ese paso que hicimos ahí. Ok, recuerden que ahí no calculamos nada, ahí solo lo pasamos de una actividad a otra porque estoy, mi sentido común, me dice, bueno, entonces aquí empieza el tiempo de B, de B, C y D. Ahora sí, calculemos el TC, calculemos el TC de esta actividad, ¿cuál será? Veamos, calculamos los TC para las actividades de B, C y D, ¿sí? Veamos entonces, ya este 3 ya está. El 4, ¿cómo lo obtuve? El 4 es el TC, ¿verdad? Esa actividad. ¿Cómo lo calculo? Aquí está la fórmula, también, TC es igual a IC, ¿cuál es mi IC? Pues aquí lo tengo, es 3, más la duración de la actividad, ¿cuánto tarda B? 1, ¿sí? Entonces, 3 más 1 me da un TC igual a 4. Vamos con la siguiente actividad, vamos con la C. ¿Cómo calculo el TC de C? También igual, ¿verdad? El TC es igual a IC, esa actividad, que ya lo tengo que es 3, más la duración de la actividad B, que es 2. ¿Sí? 3 más 2, 5. Si quieren, ustedes lo pueden ir haciendo, no hay problema. Aquí, para abreviar tiempo, pues no lo hice. Vamos con la actividad B. ¿Cómo calculo este TC? Que es el que está aquí, pues igual, ¿verdad? TC es igual a IC, que es 3, que ya lo tengo, más la duración de la actividad, D, que es 2. Entonces, tengo 5. Tengo mis TC, miren, ya los calculé, 4, 5 y 5. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Todo claro, ingeniero. Ok. Bueno, pregunta de privado, dirían por ahí. ¿Cuál será el IC, de la actividad 6? ¿Cuál será el IC de la actividad 6? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, es la suma de los TC de 3, 4 y 5. La suma, no. Alguien más. El IC, recuérdense que es el inicio más cercano, o más temprano, que yo puedo empezar la actividad. Necesito que analicen la información que traen hacia atrás. Hay 3 tiempos. Entonces, 4. ¿Cuál tono? Tengo 5, ingeniero. ¿Por qué 5? Porque es la mayor cantidad de tiempo, o sea, en plan, concordamos con que, que hay 2, 5, entonces 4 no puede ser, porque si pudiéramos 4, nos trataríamos 1 hora más. Así es. Aquí no tienen que analizar el diagrama, ¿verdad? Recuérdense que aquí, no todo va a ser fórmula. Tienen que analizar. Aquí, la sella se me puso fea la cuesta, porque tengo 3 tiempos. ¿Y cuál? Aquí está fácil, ¿verdad? De, ah, pues lo pasé a estos 3. Es un caso, pero este es otro caso indiferente. Aquí estoy recibiendo 3 tiempos, hice cuál tono. Analicemos. Digamos que mi actividad es, digamos que mi actividad es, de aquí para acá. Mi actividad es irme de la sede de portales, el sábado, no vamos a recibir clase, no vamos a ir de, de, al puerto, y resulta, pues, que hay 3 grupos, hay 2 grupos de estudiantes, y yo que soy el catedrático, pues yo los tengo que llevar, estoy obligado a eso. Resulta que hay 3 grupos, ¿sí? Para irnos al puerto, vamos a ir a tal hora, y yo estoy aquí con un, yo conseguí el bus, para irnos todos, ¿sí? Estoy listo, ahí en portales, lo tengo arrancado ahí para, para irnos. Mi actividad es irme al puerto, ¿sí? Salir y llegar, ¿no? 4, salir, no sé llegar. Resulta que el primer grupo, repito, hay 2 grupos de estudiantes, dividí la clase en 2, y digo, bueno, ustedes son un grupo, ustedes son el segundo grupo, y resulta que el primer grupo me dice a mí, mire ingeniero, yo puedo llegar en 4 horas, todos mis, mi gente lo va a juntar a un lado, y llegamos a portales en 4 horas, ok, ese es el grupo 1, ¿sí? El grupo, el grupo, digamos, 2, me dice ingeniero, yo puedo llegar a portales en 5 horas, ¿sí? Y yo también puedo llegar en 5 horas, digamos, no sé dónde estamos, la actividad es irnos de portales al puerto. Si llega el grupo 1, y si llego yo, ¿sí? Si llego yo, por ejemplo aquí, ya llegó el grupo 1 a portales, y llegue yo, ¿nos podemos ir al puerto, sí o no? ¿Nos podemos ir ya? ¿Qué dice usted? ¿Sólo ha llegado el grupo 1, y no he llegado yo? ¿Nos podemos ir? Es decir, ¿puedo empezar mi actividad? No, ¿no puedo? No. ¿Por qué no puedo? Porque necesito tener completados los predecesores, para poder continuar. Exacto, mi actividad es que el grupo 2 llegue, y el grupo 2 no ha llegado. Entonces, no me puedo ir, esta actividad no la puedo empezar. Sí, aunque, miren, si yo pongo aquí, si yo pongo aquí 4, si pongo el menor tiempo, ese no es cierto, porque el inicio más cercano de esta actividad, ¿sí? Es cuando llegue el último. ¿Por qué? Porque uno va a llegar 4 horas, digamos que este grupo llegó, y ya llegué yo. Yo no me puedo ir, porque falta un grupo, que le falta una hora para llegar. Y como tengo que esperarlo para irnos todos, porque esa es la actividad, entonces, aquí no puede ser 4 el inicio más cercano, tiene que ser el tiempo mayor, cuando llegue el último, ¿sí? Pongamos el otro caso, digamos que llegó, el grupo 1, se tardó 4 horas en llegar, ya está en portales ahí, echamos un ceviche, mientras llegamos, llega el grupo 2, una hora después, y resulta que yo que tengo el bus, no he llegado. Entonces, no nos podemos ir, ¿sí? Es decir, esta actividad aquí, que es irnos, puede empezar hasta que el último llegue, porque está todo ya reunido para poder partir. Y eso quiere decir que es el tiempo mayor, ¿verdad? Si yo tengo 3 tiempos, aquí la actividad, tiene 3 tiempos que puedo, recuerden que aquí yo pasé este tiempo para acá, ¿verdad? El inicio, el TC de este, lo pasé para acá, aquí también, pero aquí tengo 3, tengo 4, 5 y 5, ¿cuál tomo? Tomo el mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí me garantiza que ya, ese tardó 4 horas en llegar, no me puedo ir, este tardó 5 y este 5, entonces, el inicio más cercano del nodo 6, debe ser 5, es el mayor de los 3 tiempos, yo tengo una actividad aquí, y estoy esperando 3, tiene que estar las 3, y para que estén las 3, es el mayor tiempo, me garantiza que ya están todos reunidos, y puedo partir, entonces, este tiempo es el mayor de los 3, de 4, 5 y 5, preguntas, ¿está claro el ejemplo? Ese silencio me asusta, jóvenes, siempre me asusta, no, en el grito, claro, entonces, recuérdense, aquí hay algo, aquí, si yo soy observador, ya voy amarrando cosas, cuando yo voy, vamos a terminar, ahí les voy a explicar, aquí hay muchas cositas, que me va dando el propio diagrama, pero este es como que, el ejemplo de la playera, ¿verdad? Este, ¿eh? ¿sí? Es teñir la playera, por ejemplo, digamos que el que, el que, el cuerpo de la playera, lo tengo, les atrapó 4 horas, ¿sí? A la hora llegó el otro cuate con las mangas, ¿verdad? ¿sí? Ya tengo la playera con mangas, pero este cuate, que le pone el cuello, no ha llegado, tengo que esperar al último, el último tiempo, el tiempo más grande, para poder empezar esta actividad, quiere decir que, el inicio de C, en este caso, en los diagramas, van a ir variando estas, quien toma horas, y el mayor, tengo que analizar cada paso, ¿verdad? Aquí, yo tengo, tres tiempos para escoger, y digo, bueno, entonces, hasta aquí, el último, todo bien, entonces, el tiempo mayor, 4, 5, 5, y tomo 5, entonces, ya voy a avanzar, sigamos, ¿cómo calculemos el TC, de esta actividad, esta fase, ¿verdad? El TC, aquí está, TC, aquí está mi forma, el IC de esta actividad, que es 5, esta es la parte difícil, que nos podríamos haber confundido, por el análisis previo, que hay que hacer, ya lo tengo, entonces, yo calculo mi, mi TC, es igual a IC, que es 5, más la duración de la actividad, estamos hablando de, que es 4, 5 más 4, es 9, y ahí, finalizamos, este 9 de por acá, es el tiempo de duración del proyecto, ahí ya finalizamos, ¿sí? Esta parte, ¿verdad? Sigamos, ahora dice aquí, ahora, si se dan cuenta, aquí veníamos de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿sí? Calculando los tiempos de arriba del cuadrante, los de abajo ni los hemos tocado, ahorita vamos a empezar a calcularlos, repito, hay varios métodos, mucho más complejos que este, este es uno de los más fáciles para calcular, y efectivo, y no va a fallar, ahora venimos a calcular los tiempos de abajo, es el IL y el T, seguimos entonces, y venimos aquí, dice, ahora aquí les aclaro, ahora vamos de derecha a izquierda, vamos de regreso, ¿verdad? De reversa, dicen por ahí, la canción, y empiezo a calcular los tiempos de abajo, ¿cómo lo hago? Como la actividad es la última actividad, entonces su TC, este TC, va a ser igual al TL, quiere decir que lo tengo que copiar, aquí calculé mi, llegué a mi tiempo, esta es la duración del proyecto, ¿sí? Si ya cuando llego ahí, y voy a venir de regreso, tengo que copiarlo, eso me lo dice el procedimiento, entonces, como es la última, este TC, lo copio al TL, ya me paso para acá abajo, el TC igual a TL, lo copio, y empiezo con otra fórmula, ya la fórmula ha cambiado, estoy calculando ya los tiempos de abajo, que es el IL y el TL, ¿cómo lo hago? Aquí está la fórmula, miren, el IL, ¿sí? es igual al TL, menos D de A, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Calculemos el IL de esta actividad, sería acá, para la actividad E, que es esta, tengo 9 menos 4 igual a 5, ¿por qué? Porque el IL es igual al TL, que ya está aquí, ven, jóvenes, 9, menos la duración de la actividad, ¿cuánto es? 4, entonces, 9 menos la duración, menos 4 da 5, preguntas. La fórmula ha cambiado, ya vengo calculando los tiempos de abajo, de derecha a izquierda, ¿estamos claros con esa parte? Sí, ingeniero. Aquí vamos llenando, se dan cuenta cómo vamos llenando ya los tiempos para cada actividad del diagrama, ¿verdad? Sigamos entonces, aquí les tengo una pregunta de privado también, ¿tengo que calcular el TC, el TL, perdón, de la actividad E? Porque esas actividades, las tres dependen de E, o las tres llegan a E, aquí voy de regreso, ya tengo mi IL de esta actividad, ¿qué TL le voy a poner la actividad E? ¿Cuál creen que le pondría? ¿Qué tiempo le pondría? El último IL. El último IL, veamos si es cierto, es cierto, miren IL, este IL que está aquí, ¿sí? Este lo voy a pasar al TL de la actividad anterior, aquí vengo de regreso, no hay que perder de vista eso, y en los tiempos de arriba, en el cuadrado de arriba voy hacia la derecha, ¿sí? Aquí vengo de regreso, entonces este tiempo de acá, aquí yo lo calculé, ¿sí? Ya tope aquí, copio, doy la vuelta y vengo calculando los tiempos de regreso. Este tiempo que está aquí, lo voy a tener que colocar en estas tres actividades, ¿verdad? Aquí dice, como E surge de BCID, o sea, esta actividad depende de estas tres, solo que aquí voy de regreso, ¿verdad? Aquí no hay que perder de vista eso. Como esta actividad surge de BCID, entonces TL de esas actividades es 5, ¿sí? El inicio, recuérdense que esto me dice mucho, ¿verdad? Este 5 que está aquí, es el IL de esta actividad, ¿sí? Y esta que está aquí es el TL. Recuérdense que esto me ha amarrado a la terminación de una actividad y el inicio de la otra. Entonces, como vengo de regreso, también tengo que hacerme análisis, si tengo necesidad, pues regresar, a la izquierda y derecha para analizar esto y entenderlo bien. Entonces, el TL, aquí está, de esta actividad, el tiempo de terminación más lejano de 5, pues va a ser el inicio más lejano de estas tres, ¿sí? Que hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, este 5, ¿sí? Que es el término, repito, es el inicio más lejano del término de la hora más tarde que puedo iniciar. Esto va a depender del término más tarde de las otras. Entonces, aquí este 5 automáticamente pasa al TL, el término, el tiempo de término más lejano de esas tres actividades porque están amarradas. Aquí está, miren, BCID, están amarradas con E. Entonces, este 5 pasa automáticamente a estos tres tiempos. Preguntas. ¿Vamos bien ahí? ¿No se han perdido? ¿Todo bien, Inge? Bueno, la buena noticia es que hay pruebas para hacer, para ver si voy mal o si me equivoqué y ahorita va a venir la prueba. Bueno, sigamos entonces. Ahora, otra pregunta de privado aquí. ¿Cuál será? Si les toca hacer esto, ahorita estamos, vamos a calcular el TL de la actividad. ¿Cuál pondrían ustedes? ¿Cuál será el TL de esa actividad? Este es análisis, hay que hacer análisis. El TL es el término más lejano, hoy se recuerdo. ¿Cuál será el TL de la actividad? Ya voy a ir terminando. ¿Cuál colocarían ustedes aquí? No, no hay ideas, vamos a ver. Veamos entonces. Tengo que colocar ahora mi TL, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver qué sigue. Dice aquí, calculamos IL para, perdón, aquí me falta algo todavía, Arajones, aquí me falta algo. Aquí, aquí está este, este 5 que lo pasé para acá, me falta el IL de E, B, C y D. Este, este tiempo de aquí, ¿verdad? Este cuadrante que es IL, me falta calcularlo. Calculemoslo entonces. Entonces dice, calculamos el IL para actividades B, C y D. Esta, esta cantidad que está aquí. ¿Cómo la calculamos? Con esta forma, ¿verdad? Veamos para acá, veamos el IL, que es este, es igual a TL, que es 5, menos la duración de la actividad, estamos en la actividad C, que es 2, ¿sí? 5 menos 2, es igual a 3, de ahí sale el IL de acá, con esta forma. Vamos con B, calculamos el IL, ¿sí? Este que está aquí, el último, de esta actividad. ¿A qué es igual? Es igual al TL, que ya lo tengo, que es 5, menos la duración de la actividad. B, ¿cuánto es? U, ¿sí? 5 menos 1, me da 4, así calculo el IL de cada actividad. Vamos con D. D está acá, su TL es 5, porque ya copiamos este 5 de acá, ¿verdad? Es TL 5, menos la duración de la actividad D, que es 2, me da 3. Y ahí calculé los 3 ILs. Preguntas de esa parte. ¿Estamos bien? Recuérdense que lo difícil es cuando hay una transición, ¿verdad? Cuando voy a pasar de un nodo a otro, por ejemplo, de aquí de A, al pasar a B, C y D, pues hago un salto. Ahí no hay fórmula que me ayude, tengo que analizar cuál tiempo tomo. Igual aquí, miren, cuando iba para acá, tenía 3 tiempos, ¿cuál tomo? Y después vengo de regreso, ¿qué hago de A hacia C? Y así tengo que ir. En el cambio, hay fases, ¿verdad? Donde no me ayuda la fórmula. Tengo que saber cuál es el tiempo que tengo que tomar, dependiendo de lo que hablamos, que el tiempo de finalización de 1 es el inicio de la siguiente, y eso me sirve para calcular esto. Ahora sí, la pregunta que les había dicho, ¿cuál será el TL de la actividad A? ¿Cuál será el TL? Tomando en cuenta que es el más lejano, 4, ¿no? Vamos a ver. Perdón, la pregunta la hice mal. ¿Cuál es el, sí, ¿cuál es el TL, este que está aquí, de la actividad A? Usted dice 4, aquí 4, ¿por qué 4? Tal vez porque es el, el término más lejano que tenemos. Ese es el inicio, el inicio más lejano sería este, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien con otra idea? Tal vez es porque la actividad es la que se tarda más, ¿no? Ok, vamos a ver esta partida, que ahorita sí, pues cuesta un poquito. Vamos a ver aquí. Aquí es 3, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Dice aquí, como, o sea, aquí vengo de regreso, ¿verdad? Vamos a ver aquí, ahora de estos 3, tengo 3 TLs, de aquí están, de la actividad B, de la C y la D. Tengo 3, ¿cuál tomo eso? Vengo de regreso, ahora tengo que hacer el análisis otra vez, ¿por cuál tomo? ¿verdad? Porque tengo 3 otra vez, así como cuando tenía que tomar, decidir cuál, tomé el mayor, aquí tengo que analizar qué, cuál de los 3 tomo. Entonces dice aquí, aquí estamos, como B, C y D, o sea, estas 3 actividades van para A, surgen de A, entonces el TL de A es el menor valor de IL de las actividades anteriores, sí, es el menor de estos 3, ¿sí? Vean, tengo 3, tengo 4, 3 y 3. Este IL, cuando tengo 3 aquí, bueno, ¿cuál coloco aquí? Aquí no lo había hecho todavía, ¿sí? ¿Cuál coloco aquí? Bueno, vengo de regreso, ¿verdad? Y tengo 3, 3 IL, tengo 4, 3 y 3. ¿Cuál tomo? El menor. ¿Por qué creen que tomé el menor? ¿Sí? Aquí, aquí está explicando, ¿verdad? Estas 3 actividades, bien, surgen de A, o sea, primero está A y después está B y C, solo que ahorita vengo de regreso y esto me tiene que cuadrar. ¿Por qué A? Porque estas surgen de, estas 3 surgen de A y tengo que tomar el menor valor de IL de las actividades anteriores. Esto viene de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es tiempo de inicio más lejano. Recuerden que estoy aquí en el cuadrante de abajo, ya no estoy arriba, estos son tiempos más cercanos, inicio y término más cercano, aquí es más lejano, ¿verdad? Estamos ya en otro canal, por eso nos fuimos de izquierda a derecha arriba y de derecha a izquierda abajo, porque son dos cosas diferentes los tiempos, aunque están relacionados, pero hay que tratarlas por separado. Entonces yo tengo aquí, miren mis inicios más lejanos, ¿sí? Este, este y este. Entonces el más, este IL de acá, tengo que tomar el menor de esas 3, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que tomar el menor de esas 3. Resumen, diría yo, cuando vamos de izquierda a derecha, tomamos el mayor valor. Recuerden cuando estábamos aquí, cuando estábamos en E, teníamos 4, 5 y 5, para decidir cuál era aquí, tomamos el mayor. Resumen, cuando vamos de izquierda a derecha, se toma el mayor valor. Pero aparte de esta fórmula, esto es un tip, tenemos que analizar cada vez que hagamos esto. Aquí vemos que tiene que ser 5, si no me puedo empezar a retirar. Cuando vengo de derecha a izquierda, que es el caso contrario, tomo el menor, que es el caso que está acá. Vean, yo tenía 4, 3 y 3. ¿Por qué? Porque esos son términos más lejanos, no son más cercanos, y ahí ya estamos cambiando de canal, ¿verdad? Entonces tengo que tomar el término más, el inicio más lejano de estas 3. Es 3, ¿verdad? Aquí, estas 3 entidades, tengo 4, 3 y 3, tomo el menor, y me queda el inicio, el término más lejano, este es 3, ¿sí? Ok. Veamos ahora lo importante. Calculemos el IL de la actividad. Ya tengo mi TL, ¿verdad? Sí, ya lo tengo. Aplicamos la fórmula, el IL de esta actividad sería, será el TL, que es 3, menos la duración de la actividad, que es 3. 3 menos 3, 0. Aquí está bien. Para A, el IL es 3 menos 3, y 0. Importante, este, esto me tiene que cuadrar. Si yo hubiera tomado aquí, 4, por ejemplo, si no, no lo hubiera hecho bien, y digo, bueno, aquí yo sé que voy de derecha a izquierda, y tomo este, de los 3 que tengo aquí, y tomo menor. Si me hubiera confundido, y tomo 4, por ejemplo, coloquemos 4 aquí, ¿sí? Digamos que puse 4, mejor no me he, va, entonces calculemos el IL, ya, sería TL, 4, menos la duración de la actividad, que sería 3, aquí tendría 1, ¿verdad? Entonces, aquí habría 0, y aquí 1, eso no me cuadra, tiene que cuadrar, tanto aquí, en la finalización, que el tiempo de duración del proyecto, como acá, tengo que iniciar en 0, voy, doy la vuelta, y finalizo en 0, si no es 0 aquí, algo dice mal, ¿sí? Entonces, esa es una buena noticia, porque en que me confunda aquí, no sé cuál tiempo tomar, si no me da 0 aquí, es que algo dice mal, entonces tengo que regresar aquí, y yo sé, que cuando voy de derecha a izquierda, tomo el menor de estos 3 tiempos, ¿sí? como cuando voy de izquierda a derecha, tomo el mayor, de derecha a izquierda, tomo el menor, y esta es mi prueba, ahora da fuego, si no me da 0, tengo que regresar, y aquí me equivoqué, ¿verdad? Entonces, aquí ya terminamos, dudas, preguntas, de cualquier tipo. Hay mucho análisis de aquí que hacer, ¿verdad? No solo son las fórmulas, cuando hay, repito, hay fases, y este es un diagrama sencillo, la verdad, vamos a ser mucho más complicado, es mucho análisis, ¿verdad? para que esto cuadre, o sea, sí nos puede ayudar a hacer estas pruebas, que cuadre en 0, pero a veces de chilipón puede cuadrar en 0, y hicimos un par de errores que nos cuadró todo, pero tenemos que analizar bien esta parte, entonces repito, preguntas, ¿alguna duda que tengan? ¿Algo que me haya quedado claro? ¿Estamos bien? Ok, entonces, ya finalizamos este ejemplo, aquí están los cuatro tiempos para cada actividad, ¿sí? Sigamos entonces, porque ya se nos fue el tiempo aquí, pero es bueno invertir el tiempo en esta parte, porque lo demás ya es, teniendo bien dibujar el diagrama, y estos tiempos calculados bien, yo sé que están bien porque cuadre en 0, pues ya lo demás es bien sencillo, ¿verdad? Ruta crítica, dice, son todas las actividades cuyos tiempos cercanos son iguales a los tiempos más lejanos, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestro diagrama, dice aquí, ¿cuál es la ruta crítica? Esto me interesa en el diagrama, ¿cuáles actividades no se pueden atrasar? Y aquí está, pues la definición, son las actividades cuyos tiempos cercanos, esos son los cercanos, son iguales a los tiempos más lejanos, por ejemplo, el IC, es el tiempo más, inicio más cercano, y el IL es el inicio más lejano, veamos aquí esta actividad, ¿esos tiempos serán iguales? Agarro aquí en columna, no lo voy a agarrar en fila, es el inicio, ¿qué dice? Tiempos más cercanos, son iguales a los tiempos más lejanos, IC debe ser igual a IL, miren esta actividad, ¿se cumple? ¿qué dicen ustedes? Sí, sí se cumple, miremos los tiempos más, los tiempos cercanos y lejanos, el tiempo de término más cercano, el término más lejano, son estos dos, aquí en columna, ¿serán iguales? Sí son iguales, sí se cumple, si esto se cumple, es decir, estos dos tiempos son iguales, y estos dos son iguales, esa es una actividad crítica, veamos con B, ¿será que B es una actividad crítica? ¿qué dicen ustedes? No, 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 ¿verdad? Porque estos dos deberían de ser iguales, o los dos son tres, o los dos son cuatro, pero estos dos tiempos, y repito, verticalmente, porque son estos tiempos de inicio, inicio cercano, inicio más lejano, son iguales, igual, estos dos, T6L, tampoco son iguales, esta actividad B no es crítica, ¿sí? Sigamos con la actividad C, la actividad C, si estos datos, ¿será una actividad crítica? Sí, sí, aquí está, miren, los tiempos más cercanos y lejanos son iguales, aquí en Colombia, no lo vayan a ver aquí en línea horizontal, porque ya nos, nos damos de retrasada, dicen por ahí, veamos D, D también es crítica, miren, coinciden estos dos tiempos, con estos dos, y veamos E también, miren, 5599, entonces ya tenemos, ya sabemos qué actividades son la ruta crítica, ¿sí? Tracémosla entonces, y en este caso tenemos dos rutas críticas, es importante, puede ser dos o tres o más, en este caso tenemos dos, vamos a ver la ruta crítica 1, ¿cuál será la ruta crítica 1? Dice aquí que es ACE, vimos que A es ruta crítica, vimos que C también es ruta crítica, vimos que E también es ruta crítica, entonces aquí tengo una línea, ¿sí? Esa es una ruta crítica marcada en rojo, esas actividades no se pueden atrasar ni un día, si no ya me atrasé el proyecto, ¿por qué 2? Veamos por qué 2, ruta crítica 2, dice que la otra es A, D, E, vimos que también D también es ruta crítica, entonces puedo tomar otro rumbo, puedo decir A, D, lo importante es trazar bien nuestras líneas ficticias, ¿verdad? Sí, porque esta me lleva acá, y lo digo, la otra de la ruta crítica es A, D, esta pues no cuenta, es un puente imaginario, E, entonces tengo A, D, E, que es esta que está acá, y tengo la anterior que es ACE, esa línea recta, las dos son correctas, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero determiné mis actividades críticas con esta prueba que le estoy haciendo, y ya digo, pues no, esta tiene dos rutas críticas, se puede tener tres o más, no sé si está clara esta parte, Sí, ingeniero, ok, entonces vean lo importante, primero el diagrama bien hecho, segundo los tiempos, la buena noticia es que puedo saber si voy bien, porque aquí me tienen que cuadrar cero a cero, si no, algo hice mal en algún lado, tercero, la ruta crítica, ¿sí? Ya vi cuáles son rutas críticas, y observé que son dos, puede ser que solo sea una, pero tengo dos rutas críticas, y las dos son respuestas, son válidas, ¿verdad? Es decir, esas dos rutas, no las, es decir que la actividad A, C, E y D, que las cuatro son críticas, esas no se pueden atrasar, sea por donde pase la ruta, si se atrasa una un día, ya el proyecto la entraría tarde un día, y si estos fueran, estos son horas, ¿mien? Y si estos fueran semanas, aquí yo me atrasaría semanas, y si fueran meses, yo me atrasaría meses, y la, y la multa es diaria, entonces esto es complicado, ¿verdad? ¿sí? Preguntas, ¿cuánto tiempo durará el proyecto? La respuesta, pues nueve horas, aquí lo encontré, ¿verdad? Esta es mi duración del proyecto, ¿sí? Esas son las que yo les podría preguntar en el examen, recuerden que esto no entra en el segundo parcial, ¿qué actividad puede retrasarse a una hora? La respuesta aquí es, la única actividad no crítica es B, vimos que A, C, D, y E son críticas, ¿sí? Entonces recuerden que las actividades críticas, por definición, no pueden atrasarse en nada, eso no se puede atrasar, aquí me pregunta, ¿qué actividad puedo retrasarme a una hora que no pasa nada? O sea, no me voy a atrasar a diez aquí, no me atraso una semana más, o una hora, pues la actividad B, porque es la única que no es crítica, miren, la actividad B no es crítica, digamos por esto, ¿verdad? Los tiempos no son iguales, entonces, es la única actividad que se puede atrasar, ¿y cómo lo calculo? la holgura de B es 4 menos 3, ¿sí? O 5 menos 4 es la misma forma de hacerlo, y digo aquí, ¿verdad? Es 4 menos 3, que es I, L menos C, 4 menos 3, o TL menos TC, 5 menos 4, en ambos me da 1, las fórmulas están aquí, miren, las vimos anteriormente, se las puse aquí para que las recuerden, mi holgura la califico, la, perdón, la evalúo de dos formas, hay dos formas para hacerlos, con IL menos IC, o TL menos TC, veamos la primera, IL menos IC, IL es esta, 4, menos IC, que es la de arriba, es 4 menos 3, y la otra es TL, menos TC, TL es 5, y TC es 4, de las dos formas que yo lo haga, me da 1 el resultado, quiere decir que la 1, si yo les preguntara, ¿qué actividades puede atrasarse y cuánto? Ustedes miran, la actividad que puede atrasarse es B, y una hora se puede atrasar, pueden haber más actividades que no son críticas, y les puedo preguntar, miren la actividad F, ¿cuántas horas puede atrasarse? ¿Sí? Pero eso lo definen ustedes, si ustedes hacen mal el cálculo de los tiempos, va a estar mal definida las actividades críticas, y va a estar mal definida la actividad crítica, y los tiempos van, se va a volver un relajo, aquí para, para sacar cero va a ser fácil, porque esto es una cadena, los tiempos van a ir corriendo, pero, la buena noticia, repito, es esto, tienen que cuadrar aquí, hacer un buen análisis, cuando van pasando de un nodo a otro, tanto de derecha a izquierda, como al revés, ese es, hay como saber que vamos bien, con las fórmulas claras y el concepto, tenemos como seguir el camino correcto, veamos si hay más preguntas, llame más preguntas, entonces, eso es todo lo que les podía preguntar, la ruta crítica, o las rutas críticas, las actividades que se pueden atrasar, las holguras, que son los tiempos que se pueden atrasar, esta actividad se puede atrasar una hora, que no influye aquí, ¿verdad? ¿Sí? Se puede atrasar que no importa, ahora, las actividades críticas, sí, no pueden atrasarse, ¿sí? Se puede preguntar la duración, las actividades, las holguras, y todo esto, ¿verdad? Y pues tenemos el examen corto 6, por favor, este les queda para que ustedes lo hagan, es exactamente lo que hicimos ahorita, aquí dice, en el siguiente proyecto, determina el tiempo de duración, la ruta crítica, y la duración de las actividades B6, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, repito, ahorita hay que agarrar la presentación, es la de lo que nos alentó, presentar, y pues ya hacer la tarea, y pues ya tener claro este concepto, ¿verdad? Entonces ya tenemos esta parte, y ahí terminamos, ¿sí? ¿Dudas, preguntas de lo que es la clase? ¿Va a hablar de ya del examen parcial? ¿Estamos bien? ¿Está muy fácil esto? ¿Está muy difícil? ¿Todo claro, ingeniero? ¿Todo claro, ingeniero? Por favor repasen ahí, pregunten entre ustedes, y en cualquier consulta me la hacen llegar, por favor, solo les pido que me tomen buenas fotos, ¿verdad? Algunos me mandan fotos, no las logro ver bien, que sean buenas fotos, que sean elegibles para poder entender qué me están preguntando, y poder resolver. Bueno, entonces, solo déjenme ver por acá. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.